Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando Que al tumbarme al lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado Proyectadas en el techo nuestras sombras parecían gigantes Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande Y el cielo abató la luz Tú, una estrella fugaz Un trapento de sol que desparece Soy quien te mira pasar deseando olvidar y no amanecer Báilalo, así, apredadito Sacude, sacude Sensei música La corona Tres, dos, uno Listen En mi sueño, tú estás bailando Depasito, te estás mediando Esa chica me dejó Y sabe lo que pasó En mi labio me está besando Siento que me estoy despertando No me quiero levantando El sueño Eso sale de la mañana y yo no te tengo aquí Báilalo el momento que despiertes Esa chica me dejó Yo solo quiero la oportunidad de amarte Yo quiero que sepa que eres una persona muy especial para mí Tú, una estrella fugaz Un fragmento de sol se desvanece Soy quien te mira pasar intentando olvidar y no amanecer Cosa era Todo el mundo sacudiendo con la mano arriba y dice Así, así, así Puedo figurarte prendida en mi cabeza Pero no puedo explicarte Que el peso de tu ausencia me desverá apagándome el sol Yo intentando llenar una vida de dos Esta canción quiero dedicarse a una persona que ya no está en mi vida Lo que pudimos se quedó en el pasado Estoy arrancando Tú, una estrella fugaz Un fragmento de sol se desvanece Soy quien te mira pasar intentando olvidar y no amanecer Eh, 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 eh